Mi papel se rige a través de cuatro ejes principales dentro de lo que son sus valores. Uno es la innovación, la otra es la competitividad, la otra es el cuidado ambiental y la responsabilidad social. Reutilizamos el agua, somos cero descargados, producimos nuestra electricidad y nuestra electricidad es limpia a través del uso de combustibles como es el caso del gas natural. Nuestro proceso depende totalmente de un término que es bosque urbano y este bosque urbano no es otra cosa más que el reciclado de papel. Nosotros tenemos diferentes medios o diferentes mecanismos para obtener este papel, que en este caso capturamos todo tipo de papeles, blancos, papeles craft, papeles cajas de cartón, que le estamos dando un segundo uso. A esto se le llama bosque urbano e independientemente de que nosotros tenemos nuestros centros de acopio a nivel nacional y a nivel de la frontera sur de Estados Unidos, también tenemos convenios con instituciones educativas, con cadenas de comercios y obviamente con la parte gubernamental ya establecimos esos lazos donde podemos recuperar papel y ese papel finalmente meterlo nuevamente en nuestro ciclo de recuperación como bosque urbano para la fabricación del nuevo papel. Esta planta tiene la capacidad de producción de 650 a 680 toneladas diarias y más o menos es uno a uno la relación de lo que consumimos contra lo que producimos. Esta paca va a pasar por un proceso dentro de lo que es la fabricación de limpieza. Esa limpieza se da a través de quitarle las grapas, quitarle los clips, quitarle los adhesivos que trae el papel, en algún momento quitar algunas sustancias que puede traer como son ceras o grasas, que las retiramos para que en el proceso obtengamos la mejor calidad de fibra y obviamente eso nos da al final el papel que nosotros necesitamos para poder llegar a nuestra casa a través de una caja. Aquí podemos obtener varios tipos de fibra de acuerdo a las características del papel que se va a fabricar. Vamos seleccionando y haciendo las pruebas de calidad que requiere este papel. Nosotros vamos a ir buscando las combinaciones para obtener la calidad que requiere y obviamente la optimización del recurso.